El pasado domingo se entregaron los premios del segundo campeonato monográfico de palomas deportivas de raza puchonas autóctonas andaluzas organizados por el Club Deportivo Niño Marchena de Colombicultura. El concurso ha contado con la participación de casi 20 criadores de esta raza, la mayor parte de la provincia de Sevilla, y más de 150 ejemplares, hecho que destacan sus organizadores pues supera la cifra alcanzada en otros concursos nacionales y regionales. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Sevilla acudió a la entrega de premios de un concurso en el que criadores y ejemplares de Fuentes Andalucía, Sevilla, Carmona y Estepa han ocupado los primeros puestos, entre ellos un marchenero del primer premio en la categoría de pichones, Antonio López Ballesta. Además los organizadores también han premiado a los criadores que han presentado los cinco ejemplares mejor valorados por los jueces del concurso. En el apartado de palomos adultos, adulto es el palomo que tiene más de un año, pues el primer premio lo tiene un aficionado de Fuentes de Andalucía, Francisco Lora Caballero. El segundo y el tercero los tiene otro aficionado de Sevilla que se llama Rafael Rojas López, en el apartado de adultos. Después tenemos otro apartado que es el de pichones. En pichones el primero lo tiene un paisano nuestro, Antonio López Ballesta. El segundo, Manuel Rodríguez Raya de Carmona. Y el tercero, Fernando Valderrama Jiménez de Estepa. Esos han sido los seis premios. Después hemos otorgado otros dos especiales al criador que ha reunido cinco ejemplares con mayor puntuación. Hemos cogido las planillas de cada criador y hemos sumado los cinco que más puntuación tiene. Y en este caso, en el apartado de adultos lo ha conseguido Rafael Rojas López de Sevilla y en el apartado de pichones, Juan José Garrido González, que es otro aficionado de Carmona.